Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos lo que es el Samsung Galaxy A2 en este teléfono ya tenemos instalado el WeChat en esta ocasión les enseñaré cómo configurar el WeChat el WeChat tiene muchas opciones de configuración que se deben tener en cuenta antes de comenzar a enviar mensajes o subir fotos ya que lo importante es configurar por decir algo nuestro nombre, nuestro ID para que la gente nos encuentre saber cómo configurar o por dónde configura la privacidad configurar o activar lo que es la botella a la deriva y obviamente que un cambio o ajuste que se debe hacer inicialmente es la foto la foto es lo primero que debemos cambiar, la foto de perfil en caso de que hagamos subir una foto que nos guste pues lo podemos cambiar también por acá por la opción de ajuste entonces rápidamente vamos a ingresar aquí al WeChat y nos dejamos al icono nos dejamos a la aplicación recordemos que ya estamos registrados y todo lo anterior que les mencioné está contenido aquí fácilmente a lo que se dice aquí a ajustes cada vez que haya de pronto nuevas que me lleguen nuevos mensajes pues obviamente me llegarán aquí a este lado aquí en este caso cuando dice nuevo es porque hay nuevas hay nuevas funciones que de pronto hay para activar o no se han activado según la versión que hayamos descargado o el teléfono que tengamos pues me irá actualizando en todas las novedades que van surgiendo para este teléfono entonces como les había dicho para cambiar la foto hay dos formas la principal es cuando la aplicación está recién instalada arriba me irá que pongo una foto esto lo hago aquí él me da dos opciones tomarme una foto o buscar a través de mis fotos existentes y la otra opción es ingresando aquí a ajustes ingresamos a ajustes vamos aquí a perfil realizamos los cambios aquí recordemos que lo importante a configurar aquí la foto el nombre y el ID de WeChat el ID de WeChat solo se puede configurar una sola vez es un nombre o identificación única con la cual la gente nos podrá encontrar más fácilmente la gente normalmente no nos va a encontrar a través del nombre sino a través del ID de WeChat o si compartimos el QR de la aplicación otra cosa importante a configurar tiene que ver con la privacidad vamos aquí a privacidad y ajustamos todo lo que tiene que ver con la privacidad de los momentos básicamente y de cómo nos pueden buscar ya sea por teléfono buscar contactos móviles buscarme vía ID de WeChat otra cosa importante a configurar tiene que ver aquí ingresamos a funciones y es activar la botella a la deriva que es otra de las novedades de esta aplicación como tal eso es básicamente las opciones más importantes a configurar o ajustar en este teléfono en esta aplicación que se llama WeChat que es la nueva forma de comunicación que está surgiendo y está de moda seguramente si Whatsapp sigue con la idea de cobrarse a partir de 2014 esta seguramente va a ser el reemplazo de Whatsapp muchas gracias por ver mi video los invito a suscribirse a mi canal gracias 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 gracias